... Para mí es una tarea muy grata recibir en la casa de todos los madrileños a los representantes de los empresarios de Madrid y además con el motivo de hacer entrega de los premios que otorga CECOMA cada año a las personas e instituciones que lo han merecido. Sabemos muy bien en Madrid que sin los servicios que prestan los pequeños comercios y los autónomos nuestras ciudades perderían una parte muy importante de su vitalidad, de su atractivo y de su calidad de vida. Las trayectorias de los premiados hoy son unas muestras de por qué la Comunidad de Madrid ha llegado a ser la primera región de España en muchísimos sentidos. Por eso yo creo que en esta edición es importante que destaquemos a cada una de las personalidades que lo han recibido. A todos de verdad quiero agradecerles muchísimo lo que hacen, esperar que este premio les compense algo del sacrificio que hacen en el poco tiempo que probablemente muchos tienen para dedicar a sus familias y a sus niños y que lo ponen al servicio del bienestar general, del empleo y de la prosperidad de todos los españoles. Creo que es algo que todos los años tendremos que hacer. Muchísimas gracias.